Las autoridades adelantan la búsqueda de los ocupantes de un vehículo particular en el cual fueron hallados 350 kilos de marihuana luego de accidentarse cuando eran perseguidos por unidades de la Policía de Tránsito y Transporte por una vía del norte del valle. El cinematográfico hecho comenzó en un retén localizado sobre la vía Panorama en jurisdicción del municipio de Bolívar, donde los policías detectaron un vehículo sospechoso, el cual hace caso omiso a la señal de pare y emprenderá huida por la vía que conduce al municipio de La Unión, iniciándose una persecución que terminó cuando el vehículo se salió de la vía y cayó a un jarillón sufriendo graves daños. Ante la omisión a una orden de pare de nuestros policías de la seccional de tránsito y transporte en el departamento del valle, se inicia una persecución a un vehículo sospechoso en el municipio de Bolívar. Este vehículo finalmente termina con volcamiento total dentro de un jarillón. Luego del accidente, los ocupantes del carro, un Kia blanco, huyeron en medio de la oscuridad. Tras la inspección al vehículo, los policiales encontraron en su interior 226 paquetes que contenían 350 kilos de marihuana, los cuales al parecer venían desde el sur del país. Se logra la incautación de 350 kilos de marihuana que eran transportados en este vehículo. Los delincuentes lograron huir favorecidos en la oscuridad de la noche. Las autoridades adelantan las labores investigativas con el fin de dar con el paradero de los delincuentes que lograron huir y quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y transporte de alucinógenos. Ya son un poco más de 18 toneladas de marihuana incautadas en carreteras del departamento del valle gracias a la labor profesional y decidida de nuestros hombres de la seccional de tránsito y transporte en carreteras del valle. El vehículo incautado y el alucinógeno quedaron a disposición de las autoridades competentes.